¡Suscríbete al canal! El... el Golden Path El Camino Dorado Y luego iremos al final, ¿vale? Que es hacia la descendiente Lo único que desconozco es si puedo hacer los dos finales En el mismo archivo Me gustaría que fuese posible ¿Vale? Porque no me gustaría tener que volver a empezar El juego, macho Aunque... me estoy temiendo lo peor, ¿eh? Ahora os explico cómo se hace el Golden Path ¿Vale? Porque la verdad que el juego Es increíble O sea, el juego tiene todo Todo lo que necesites está aquí Todo está aquí Lo único que es interpretarlo bien Porque es difícil interpretarlo, ¿eh? Bastante difícil Eh... vale Por aquí Vamos a buscar el Tesoro de las Hadas ¡Pam! 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 Vale El Tesoro de las Hadas, chicos De hecho ya no tengo más... Aquí está El Tesoro de las Hadas ¿Qué pasa si hago así? El Tesoro de las Hadas Lo creo que es bloqueado Cascada Primaveral Ya está Es simplemente uno de los doce secretos que tiene el juego Almas de vueltas Veinte Es simplemente uno de los doce secretos que tiene el juego Hay que buscar los otros Creo que he encontrado cuatro Por lo cual me faltan ocho más En fin Vamos a ir a la montaña ahora Y haremos el secreto de... Del Golden Path ¿Vale? Que es necesario para conseguir el final Creo que es el final bueno Lo que pasa es que no sé si después me permita hacer el final malo Que estaría bien poder hacerlo, la verdad Poder hacer los dos finales sería increíble Y luego ya el cien por cien de los secretos O sea, los ocho secretos que faltan Supongo que si puedo los haré por mi cuenta y ya está Porque me encantaría sacar todo del juego ¿Vale? Las monedas que me faltan Las mejoras de vida De todo eso Vale Esto es el Golden Path Y esto para poder abrirlo Nos hace falta una combinación Abajo, izquierda, tatatata ¿Cómo conseguimos esa combinación? Es lo más complicado Está aquí ¿Vale? Lo tenemos aquí La puerta a las montañas ¿Vale? Está ahí Túnica está ahí Y tenemos la combinación entre nuestros ojos ¿Cómo? ¿Qué significan esos números? Muy fácil Empieza abajo ¿Vale? El primer camino es hacia arriba Y dirás El 12 ¿Qué es el 12? Pues la página 12 La página 12 La página 12 ¿Qué pasa en la página 12? A ver si lo veis vosotros ¿Lo veis vosotros? ¿Ves donde pone RB? La poción ¿Veis que hay un cuadrado dorado? Tiene dos líneas Una así Así Y otra así Y así Eso tenéis que dibujarlo En un papel ¿Vale? Dibujas todo eso en un papel Y vas a la siguiente ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente? Pues la 39 Y la 16 Bueno, la 39 Que es la primera que tenemos aquí La 39 ¿Dónde está? La 39 Dices ¿Dónde estará? Pues vale A mí me costó un montón encontrarlo Y creo que es El El ornamento dorado Que tiene el título Esta zona es extremadamente peligrosa ¿Veis que tiene un ornamento dorado? ¿Ah sí? Pues diría que es eso ¿Vale? Luego la 16 Aquí la 16 Perdón Dices ¿Dónde está? Está en la propia página Empieza Aquí Empieza ahí ¿Lo veis? Ahí Luego sigue hacia abajo Izquierda Bueno, para allá Y termina en el borde de la página ¿Entendéis? Todo eso lo vas pintando En una página O sea, perdón Un paint Un tal Lo que sea Y digamos que dibujas Todo este marco dorado Lo dibujas entero ¿Vale? Con las líneas Lo único que no vas a poder averiguar Es la 9 La 9 por lo visto No hay ninguna pista En la 9 No hay ninguna pista Visible Quiero decir Sin embargo Hay como un secreto ¿Lo veis que está como pensando? El zorrito Bueno, aquí te pone Continuar Nueva partida Opciones Cargar Blablabla Partidas guardadas Te pone un simbolito Otro más Otro más Y luego un interrogante dorado Y él lo está pensando Y de hecho lo pone abajo Es como Hostia, en dorado ¿Sabéis? Entonces aquí Creo que lo que tienes que hacer Es salir ¿No? Y darle a cargar O cancelar Sí, mira De hecho te lo marca Te lo marca Te pone opciones Vale, perdón Mira, cargar partida Cargar partida De tus partidas guardadas Eh... Cancelar Y aparece ¿Vale? Entonces vamos a hacer eso Salir a la pantalla de inicio Creo que es Cargar partida Que esta es mi main Esta es mi partida main Creo que la vas a cancelar Cuando vuelves ¿Qué os parece? Entonces aquí hay una partida ¿Qué es esto? Vamos a verlo Tenemos las páginas que tenemos Tenemos una moneda Un montón de magia Ah, el reloj de arena Lo conseguí en un... En una cueva No sé si lo grabé Ya estaría Es esto ¿Vale? Esto es la continuación Del dibujo Arriba Izquierda Y creo que se repite Se repite Porque no hay nada más Salimos Cargamos nuestra partida Y entonces Todo eso Dibuja Un camino ¿Vale? Dibuja un camino Que lo tienes que seguir Pues con la cruceta dorada Con la cruc... Cruzeta dorada Con la cruz sagrada Que es con el pad Izquierda Abajo Arriba Tal Todo eso Dibuja un camino Que ya yo lo tengo hecho Y lo vamos a poner Ahora mismo ¿Vale? Es bastante largo De hecho Es Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Izquierda Abajo Derecha Arriba Derecha Derecha Abajo Abajo, izquierda, arriba, derecha Arriba, izquierda, abajo, izquierda Arriba, izquierda, arriba, izquierda Arriba, derecha, derecha, arriba Izquierda, arriba ¿Cómo te has quedado? ¿Y qué hay aquí? Algo muy sencillo No hay un gran tesoro Pero nos da el último elemento La última recompensa para completar el juego Que es la página 2 y 1, creo 1 y 2, si no me equivoco Logro desbloqueado, gracias por jugar El logro es Has completado el manual Manual de instrucciones Tunic Andrew Schoof, Kevin no sé qué Ilustraciones, Finji, etc Querido jugador Ha sido un largo camino ¿No es así? Seguramente has descubierto muchos secretos A lo mejor te has topado con la sala de trofeos oculta Quizá incluso hayas liberado a todas las hadas He encontrado la sala de trofeos oculta Y desbloqueado todas las hadas Esperemos que te hayas divertido Aunque aún te queda al menos una cosa más que hacer Si esta es tu última página Deberías hacerle una visita a cierta persona Y compartir tu sabiduría Muchas gracias por jugar Conserva esta carta Nunca se sabe cuándo podría serte útil No tires ni te zampes este documento Buah, me he emocionado, eh Me ha resultado precioso esto, tío Se me ha agarrado un poquito los ojos Me ha resultado precioso Tres La dos La uno Y en la portada Es maravilloso Esta gente se merece lo mejor del mundo, tío Qué bello, tío Me he emocionado, eh Me he emocionado, en serio Me he emocionado, de verdad Me ha parecido absolutamente precioso, tío Es un gesto tan bonito lo que han hecho En fin, no sé Por cierto, conseguí la escopeta en la mina ¿Vale? Es bajar Por donde entras, bajas un poco, no sé qué Hay un cofre, lo cogí No sé qué Me lo perdí Y esto lo que hace es tiempo balas, ¿vale? Bala es el tiempo Tiempo balas Está guapo Está muy chulo Y la escopeta, pues, dispara Qué absoluta maravilla, tío Algún día me gustaría hacer un vídeo Con detalles así Súper especiales y bonitos De desarrolladores hacia los jugadores Me gustaría mucho, tío De juegos indie, evidentemente Vale, ¿y a quién se refiere con visitar? Ya veréis Pues a la descendiente ¿A quién va a ser? Para que manteneros en misterio Ahora vamos con la descendiente Y completamos el juego Espero de verdad que me permita Me haría mucha, mucha, mucha ilusión Poder sacar los dos finales, tío Tengo que limpiar aquí Ah Creí que podría escapar Si matarles Vale Qué bonito, tío Ya no nos ataca, ¿lo veis? Ya no nos ataca Bienvenidos al final B Comparte tu sabiduría Se llama el final Antes nos habría atacado Se ha puesto como yo Llorando, tío Se ha emocionado Igual que yo Wow Que locura, tío No, tío No, tío Qué juegazo, tío Qué juegazo Esta gente no sabe lo que ha hecho Yo creo que esta gente no sabe El juego que han creado La obra de arte que han creado Creo que no son conscientes De la maravilla Es que solo se me ocurre un juego similar Tío A nivel de De lo que tienes entre manos Y es Hollow Knight O sea Te lo prometo No se me ocurre nada tan Perfecto O sea El lenguaje visual del juego Cómo todo encaja Poco a poco O sea Al principio es como No entiendo nada No entiendo nada Pero poco a poco A medida que vas avanzando Y desentrañando Y consiguiendo las páginas del manual Una cosa te va llevando a otra Otra a otra Y vas entendiendo Vas encajando piezas En tu cabeza Todo va cobrando sentido Y es como Dios O sea Cómo es posible Cómo has hecho esto Cómo has podido tener esta conexión Esta Esta coherencia Entre tantas cosas ¿Sabes? Y lo bonito que es el juego Lo bonito que es Lo maravillosamente bien Que está hecho todo Cómo has combinado Una aventura Tan Tan Perfecta Y ya Cómo lo es Zelda Con un Souls ¿Sabes? Cómo lo has encajado En una historia tan bonita Sin textos Sin Frases Sin voz Sin tutoriales Sin Sin guías O sea Todo está en el Bueno guía El manual ¿No? Pero ya me entiendes La típica flechita Que te indica el camino Objetivos Haz esto Haz lo otro Aquí es Búscate la vida Crack Entiéndelo Como puedas Resuélvelo Podrás hacerlo Podrás conseguirlo Gracias por jugar Gracias a vosotros Por crear esta maravilla De verdad Diría que es Goti Si no fuera por el Den Ring Es que Yo incluso pondría Este juego por encima Del Den Ring Fin Yo creo que pondría Este juego por encima Del Den Ring Y mira que el Den Ring Me gustó a niveles Copia la partida guardada Y conserva la mayoría De los objetos En nueva partida plus Vale pues no podemos ver El otro final Tíos Tendría que pasármelo entero Para poder verlo Podemos buscarlo Al final Ah pero tengo todo Y las mejoras Lo único que no tengo Es el Dash Wow Lo único que no tengo Ay que raro se me hace Sin el Dash Podemos buscar El final ¿Vale? Eh Tunic Final A Ay tío Que juegazo Final Boss Fight Good Ending Ah este es el de la All Endings Vale Vale aquí está Como os lo comparto Pantalla No tengo nada abierto Aquí Raro No Filtros Ay perdón Ya estaba bien Vamos a ver el final Vale Tal vez no se la contra La descendiente La está matando Escopeta Wow Tendría que haber sido Un combate Muy chulo Me apena No haberlo No haberlo Luchado Toma Vale Este es el final Ah El final Malo Quizá A golpes La haces entrar En razón O acabas Con ella Se escucha Igual se escucha Muy bajito Chicos Se ve un poco feo Porque recordad Que lo estoy grabando De Youtube Vale No lo estoy jugando yo Acabas con ella Acabas literalmente Con ella Ah Y continúas el ciclo Ahora tú Te conviertes En el descendiente Y crecerás Y crecerás Hasta que venga Alguien A por ti Y repita el ciclo O lo rompa Compartiendo la sabiduría Del mundo Entendéis ¿No? Ah y aquí estamos Solos Oh Estamos No hay nadie En la isla Claro En el otro final Estábamos ahí Con la madre Viendo la tele Luego aquí Estamos juntos También Aquí estábamos sentados Hablando Aquí también Disfrutando Aquí también Estamos juntos Y aquí Que fuerte Game over Y este es el de Share your wisdom Este es el que hemos hecho ¿Vale? El de entregar el libro Y demás No sé No sé chicos No sé chicos No sé si esta gente Es consciente Del juegazo Que han creado No sé tío Yo solo me emociono Y disfruto Como un niño He disfrutado Como un niño Esta serie De las que más Este canal Mucho 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 Lo he disfrutado Demasiado Posiblemente me pase El New Game Plus En Yo solito Fuera de cámara Consiguiendo todos los secretos Para sacar el 100% Quiero el 100% De este juego Lo quiero Lo necesito Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Tanto, tanto, tanto Como yo Gracias por el apoyo Dejate un like Si te ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo En la siguiente serie Chao ¡Suscríbete al canal